Hola, soy Andrés Bernini y esto es One Mic Session. Un frente ocre y marrón, fluían ríos en las calles, se había ido la luz, se olía barro en el barrio, crujían eucaliptos. Era verano y fue entonces cuando un beso llegó, trajiste un mundo en el bondí. Y una planta de albahaca que dejé al sol, me sacudiste el polvo, hablamos de Eva y su lucha y de Orlando Navarro. Te fui a buscar a la sierra, lejos del llano los dos, nos tiramos en un parque donde había un lago. Cenamos promos, estudiantes, paqueamos calles sin fin, nos abrió un hostel barato que al vernos se apiado. Nos desplomamos tan dulces, y en un colchón en el piso, con nailón aún, nos abrazamos tan fuerte. Y entre cuchetas de caño nos dimos puro amor, quizás fue ella la que nos unió. Siempre pienso en ellas, siempre pienso en vos, luna llena, luna llena de luz. Trajiste un mundo en el bondí, y una planta de albahaca que dejé al sol. Me sacudiste el polvo amor, hablamos de Eva y su lucha y de Orlando Navarro. Quizás fue ella la que nos unió, quizás fue ella la que nos unió. Quizás fue ella la que nos unió, quizás fue ella la que nos unió. Siempre pienso en ellos, siempre pienso en vos. Luna llena, luna llena de luz. Vinieron años muy duros, desencontrados los dos. Versos tenues a la distancia, el dulce daño llegó. Unión de las vo然es mu núcleo. Hoy es una noche para estar con vos Hoy es una noche para estar con vos Y nos das, y nos das Hoy te necesita vos mi corazón Hoy te necesita vos mi corazón Y nos das, y nos das Algo vuelve a vos una vez más Algo siempre vuelve a vos una vez más Ah, 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 ah Hoy es una noche para estar con vos Hoy es una noche para estar con vos Y nos das, y nos das Hoy te necesita vos mi corazón Hoy te necesita vos mi corazón Y nos das, y nos das Algo vuelve a vos una vez más Algo siempre vuelve a vos una vez más Soledad 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 Gracias.